El hijo de Stuka, Julianne! Villano tercero, Julianne! Y llega también el hijo del Villano tercero! El hijo de Blue Panther! Y el príncipe lagunero, Blue Panther, Julianne! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Los perdedores no pueden estar en presencia de un dios a un sonido. ¡Guardianes, llévense a esos perdedores al infrafunto! ¡Eh! ¡Eh, villanos! Me enseñaron a ganar como sea. Me imagino que a ustedes también. ¡Perfecto! ¡Quiero una revancha! ¡Una revancha! ¡Y la quiero! ¡Permítenme! ¡La quiero! De hoy en ocho. Ustedes tres, para los palcos.